Un super alimento como es el garbanzo, un grano espectacular, la palma, que dentro viene un palmito, lo mejor de dos mundos en una receta, como la ven. Yo soy Leonardo Morán, Leo cocinero, ganador de MasterChef Colombia 2016 y esta receta es para que ustedes por favor la hagan en casa y expandan mucho su cocina. De mis proteínas preferidas, de mis granos preferidos, el garbanzo. En todas sus presentaciones, todo lo que podemos hacer con él y para mí es uno de los super alimentos. Hoy les voy a enseñar a hacer una receta bastante sencilla, que vamos a aprovechar todo lo que tenemos del garbanzo, hasta su aguita donde los compramos y va a ser lo siguiente, un ceviche de garbanzo, pero le vamos a poner unos palmitos que los vamos a saltear con un cítrico que es la mandarina. Entonces, arrancamos garbanzos, por acá los dejamos, no vayan a botar el líquido. Por acá tenemos cebollita roja que la vamos a partir bien chiquitica, solamente necesito ese acidito de la cebolla. Y también tengo por acá palmitos de palma, ¿listo? Hoy nos vamos al mundo vegetal, los vamos a cortar en rodajas, para la gente que no los conoce se los presento, son deliciosos, vienen encurtidos y son muy ricos y se pueden hacer de mil maneras. Le vamos a poner un poquito de mandarina, por acá tenemos pimentón rojo, ok, picadito, le quieren poner amarillo, le quieren poner verde, le quieren poner morado, tomatico cherries. Y para hacer la leche de tigre de los garbanzos vamos a utilizar el agua de los garbanzos, ok, que la tenemos por acá, que se pueden hacer muchísimas cosas con ella, no la boten nunca, por favor, e investiguen porque hay muchas recetas chéveres. Y también tengo un poquito de cilantro para la leche de tigre, un pedacito de apio, ajo, no medio dientecito de ajo, por aquí tengo un pedacito de jengibre y algo de picante. Jengibre picante, sal, pimienta, páprica, un toque de aceite y nos fuimos. Les dije que tenía el garbanzo, pero el agüita del garbanzo tiene un nombre y su nombre es aquafaba, entonces por favor vamos a utilizarla porque podemos hacer maravillas. En un procesador de alimentos, licuadora, vamos a poner medio pocillito, yo le voy a poner unos tallitos y unas hojitas de cilantro, ok, le voy a poner un poquito de jengibre, picante, soy amante del picante, recuerden el picante es opcional, medio dientecito de ajo y un pedacito de apio. Le voy a poner también pimienta, perfecto, hay gente que le pone vinagre, yo lo quiero matizar ahí un poquito sin el vinagre, pizca de sal y un chorrito de aceite de olivar, perfecto. Ahora vamos a procesar. Bueno, perfecto, mixamos bien, va a quedar un líquido muy parecido a una leche de tigre, pero con un matiz de sabor muy diferente también. Palmitos, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con los palmitos? Como los quieran cortar, vamos a cortarlos en rebanaditas así, y por acá yo tengo un sartén con temperatura media, por favor, media. Ahí estamos, vamos a poner un toquecito de páprica. Acuérdense que cada ingrediente debe tener su carácter, su personalidad, ¿no? Es bien importante. Pimienta, una pizca de sal, una pizquita de sal, y aquí viene un poquito de limón, salteamos. Ellos vienen encurtidos, entonces yo no necesito mucha cocción, simplemente necesito que ellos adquieran estos sabores. Y ahora vamos a ponerle los tomates, los tomates van enteros, ¿no? Van enteritos, ellos se van a reventar ahorita. Y para que eso pase y ayudarlos a que esto pase, aquí tengo media mandarina. Que le voy a poner... su juguito, ¿no? Vamos a dejar esto dos minuticos más. Perfecto, entonces, los garbanzos, tal y como vienen ellos así solitos, son maravillosos. Vamos a poner un pocillo, una tacita de garbanzos. Eso es porción para una persona. Cebolla roja, una cucharada así, abundante como lo están viendo. Pimentón en julianas, ¿no? También, miren, es una cucharada. Ok, cilantro. Si quieren hacer algo con el cilantro, miren, con las manos lo pueden trocear también. Ahora, ¿se acuerdan? Esto va frío. Entonces, vamos a poner dos cucharadas, un chorrito, pues. Empezamos a mezclar, a marinar. Así solito lo podemos hervir. Listo, entonces, vamos a emplatar de una vez. Miren, así. El vací. Entonces, vamos a colocarle los palmitos por ahí, por encimita. Y los tomates. Epa, ahí estamos. Yo le voy a poner unos detallitos. Para terminar, un poquito de hojitas de apio. Las pican muy delgadas, o si quieren albahaca, si quieren otro tipo de hierba aromática, va muy bien. Las hojitas de apio también dan un matiz de sabor bastante interesante. Debajo de todo esto, están todos esos sabores que se concentran ahí. Todo lo que le pusimos al palmito, todo lo que tienen los tomates, la leche de tigre. Y bueno, pues no se diga más. Yo sí me voy a probar. Espero ustedes lo hagan en casa. Cuídense mucho. Ya saben, ceviche de garbanzo con palmitos salteados al mejor estilo Leo Cocinero y Cocina Semana. Cuídense. Chao. A ver. Que sabrosura.